Nos vamos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Proyector, de inmediato salta al frente. Muy buena la partida para Sharp Dixie que lo ubica en el segundo lugar. Tentador, se está acomodando en el tercero, en el cuarto, a la parte de afuera. Don Dixie en pelea con Valdomero por dentro. Cuando pasaron el poste de los mil metros, sigue dominando Proyector. Tiene dos cuerpos en la delantera. Sharp Dixie en el riel corre en el segundo lugar. Al pescuezo, Tentador, a la parte de afuera de él corre en el tercero. Cuatro cuerpos más atrás en el cuarto. Está ubicado limpiamente ahora Don Dixie. 24, 12, el parcial inicial. Y cuando entran hacia los 600 finales, sigue dominando Proyector con tres cuerpos y medio. Sharp Dixie solo ahora en el segundo lugar. En el tercero, a tres cuerpos, corre Tentador. Cuarto a cinco, el ejemplar Don Dixie número cuatro. Bajando hacia los 400 finales, Proyector despega cinco cuerpos al frente. Para el segundo lugar, Sharp Dixie, Proyector. Se ve bien cuando entran a la recta final. Proyector sigue con cinco cuerpos. Sharp Dixie al segundo, Tentador al tercero. 250 metros para el final. Nicky Figueroa trabajando al máximo a Proyector. Mantiene la delantera con cinco cuerpos. Sharp Dixie en el segundo lugar. Aquí en los últimos 100 metros, Proyector viene firme a la victoria. Aquí al final, Proyector dominando desde la salida hasta la llegada. Gana la primera de esta tarde por no menos de cinco cuerpos. Sharp Dixie llega segundo. El tercero de Tentador, Don Dixie terminó cuarto. Quinto y último, Baldomero. Chau! 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 Gracias por ver el video.